Capítulo 37 Una vez ausente el señor Crawford, el primer objetivo de Sir Thomas fue que se le echara de menos, y concibió éste grandes esperanzas de que su sobrina encontrase un vacío en la pérdida de aquellas atenciones que antes había considerado, o imaginado como un mal. Ahora sabía lo que era tener importancia, lo había gustado en la forma más halagadora, y él esperaba que la pérdida de aquella admiración, el hundirse otra vez en la nada, despertaría en el espíritu de Fanny unas muy saludables añoranzas. La observaba con esta idea, pero apenas podía decir con qué provecho. Difícil se le hacía apreciar si había en su ánimo alguna mutación. Era ella siempre tan dulce y reservada que sus emociones escapaban de Sir Thomas. No la comprendía, de ello se daba perfecta cuenta, y por tanto acudió a Edmund para saber hasta qué punto le afectaba la actual situación y si era más o menos feliz que antes. Edmund no apreciaba en ella síntoma alguno de pesar, y consideró a su padre un tanto irrazonable por suponer que tres o cuatro días bastasen para ello. Lo que principalmente sorprendía a Edmund era que su prima no echara de menos, de un modo más evidente, a la hermana de Henry, a la compañera y amiga que tanto había significado para ella. Le extrañaba que Fanny hablara tan poco de ella, y tan poco tuviera que decir, espontáneamente, en cuanto a su pena por la separación. Ay, aquella hermana, aquella amiga y compañera, era el principal tormento contra su tranquilidad. Si ella hubiera podido considerar el destino de Mary tan desligado de Mansfield como estaba decidida que lo fuera el de su hermano, si le hubiera cabido la esperanza de que ella tardaría en volver tanto como muy inclinada estaba a creer que tardaría a Henry, se le hubiera aligerado el corazón, sin duda. Pero cuanto más recordaba y observaba, tanto más profundo era su convencimiento de que todo seguía ahora un curso más favorable que nunca para el casamiento de Edmund con la señorita Crawford. Por parte de él, la inclinación era más fuerte, por la de ella, menos equívoca. Los perjuicios, los escrúpulos de Edmund pasados en su integridad, parecían todos desechados. Nadie podía saber cómo. Y las dudas y vacilaciones de Mary, motivadas por su ambición, se habían igualmente superado, y también sin razón aparente, solo cabía imputarlo un creciente afecto. Los sentimientos de él y los malos de ella se rendían al amor, y este amor tendría que unirlos. Él iría a Londres en cuanto dejara resuelto algún asunto relativo a Thornton Lacey, quizá dentro de unos días. Hablaba de su viaje, le gustaba comentarlo, y una vez se reuniera con ella, Fanny no podía dudar el resto. La aceptación por parte de Mary era tan segura como la declaración de Edmund, y no obstante, prevalecían en aquella unos principios deplorables que hacían el proyecto penosísimo para Fanny. Independientemente, ella creía que independientemente de sus propios sentimientos. En la misma conversación sostenida últimamente entre ambas, la señorita Crawford, a pesar de ciertas demostraciones de ternura y de su mucha movilidad personal, siguió siendo la señorita Crawford. Siguió mostrando una mente extraviada y aturdida, y sin sospechar en absoluto que fuese así, ofuscada y figurándose que irradiaba luz. Podía amar a Edmund, pero no le merecía por ningún otro sentimiento. Fanny apenas creía que pudiera unirles un segundo sentimiento a Finn, y los sabios más experimentados la perdonarían por considerar la posibilidad de un futuro mejoramiento de la señorita Crawford como una esperanza casi inútil, por creer que si la influencia de Edmund en aquella época de enamoramiento, de tan poco había servido para desembrollar su juicio y centrar sus ideas, acabaría él por rendirse y agotar toda su valía al lado de aquella esposa, en unos años de matrimonio. La experiencia hubiese previsto algo mejor para cualquier pareja de las mismas circunstancias, y la imparcialidad no hubiera negado en la señorita Crawford la participación de esa naturaleza común a todas las mujeres, que habría de llevarla a adoptar, como propias, las opiniones del hombre que ella quería y respetaba. Pero como aquella era la convicción de Fanny, mucho sufría por tal motivo, y nunca podía hablar sin pena de la señorita Crawford. Sir Thomas, entre tanto, seguía con sus esperanzas y observaciones, considerándose todavía con derecho, dado su conocimiento de la naturaleza humana, a esperar que se le manifestara el afecto de la pérdida de influjo e importancia en el ánimo de su sobrina, y que las pasadas atenciones del enamorado produjeran en ella un regusto, un deseo de volver a gozarlas. Más poco después, hubo de resignarse a no tener de momento una visión completa y exacta de todo ello, ante la perspectiva de otra visita, cuya sola presencia había él de considerar que bastaría para sostener los ánimos que tenía bajo observación. William había obtenido un permiso de diez días, que dedicaría a Northamptonshire, y allí se dirigía, convertido en el más feliz de los tenientes por ser su ascenso al más reciente, para mostrar su felicidad y describir su uniforme. Llegó, y le hubiera encantado exhibir el uniforme allí también, de no haberle impedido las crueles ordenanzas usarlo fuera de servicio. De modo que el uniforme se quedó en Portsmouth, y Edmund conjeturó que antes de que Fanny tuviera ocasión de verlo, toda su losanía, y toda la losanía de la ilusión de su poseedor se habría marchitado. Se habría convertido en símbolo afrentoso. ¿Por qué? ¿Qué puede haber más impropio o indigno que el uniforme de un teniente que lleva de teniente uno o dos años, y ve que otros ascienden a capital antes que él? Así razonaba Edmund, hasta que su padre le hizo confidente de un proyecto que permitiría considerar la probabilidad de que Fanny viera al segundo teniente del HMS Trash en la plenitud de su gloria. El proyecto consistía en que ella acompañase a su hermano a la vuelta de este a Portsmouth, y pasar algún tiempo con sus familiares. Se le había ocurrido a Sir Thomas en una de sus graves meditaciones, como una providencia justa y deseable, pero antes de decidirse por completo, consultó a su hijo. Edmund lo consideró por todos lados, y no bien ellos sino un total acierto. La cosa era buena en sí, y no podía ser más oportuno el momento. Además, no cabía duda de que sería en extremo agradable para Fanny. Esto bastó para que se determinara Sir Thomas, y un decidido, pues así se hará, cerró aquella etapa de la cuestión. Sir Thomas quedó no poco satisfecho, previendo unos beneficios aparte y además de lo hablado con su hijo. Pues su móvil principal, al prepararle aquel viaje, tenía muy poco que ver con la conveniencia de que ella viera a sus padres otra vez, y nada en absoluto con la idea de procurarle una dicha. Deseaba, ciertamente, que fuera con gusto, pero no menos ciertamente deseaba que llegara a estar francamente hastiada de su hogar antes de dar por terminada allí su estancia. Que un poco de abstinencia de los refinamientos y lujos de Mansfield Park la llevase a penar más cuerdamente, y la inclinara a justipreciar el valor de aquel otro hogar más estable e igualmente amable para ella que se le había ofrecido. Era un plan curativo para el entendimiento de su sobrina, que él debía considerar actualmente enfermo. Una permanencia de ocho o nueve años en los lares de la riqueza y la abundancia habían desequilibrado a algo su facultad de juzgar y comparar. La casa de su padre, con toda probabilidad, le enseñaría a apreciar el valor de una buena renta, y confiaba ser de ella la mujer más sensata y feliz para toda la vida mediante el experimento ideado. De haber sido Fanny nada más que un poco aficionada a los raptos, le hubiera dado uno muy fuerte cuando vino en conocimiento del proyecto. Al ver que su tío le brindaba la ocasión de visitar a sus padres y hermanos, de los que había permanecido alejada casi la mitad de su vida. La ocasión de volver por un par de meses al escenario de su infancia, con William como protector y compañero de viaje, y la seguridad de continuar al lado de su hermano hasta el último instante de su permanencia en tierra. De no poder evitar alguna vez una explosión de júbilo, ésta tenía que producirse en aquella ocasión, pues era inmenso su gozo. Pero era la suya una clase de felicidad reposada, profunda, íntima, y aún sin pecar nunca de habladora, más se inclinaba todavía a callar cuando sentía con más fuerza. De momento sólo pudo agradecer y aceptar. Después, familiarizada ya con la alegre visión tan de repente abierta ante sus ojos, pudo hablar más ampliamente a William y a Edmond de lo que sentía, pero quedaban aún tiernas emociones que era imposible vestir con palabras. El recuerdo de sus antiguos goces, y de lo que había sufrido al verse arrancada de los mismos, volvió a ella con renovada fuerza, y le parecía como si la vuelta al hogar paterno fuera a remediar cuántas penas había desde entonces atormentado su vida, aparte de la separación. Verse de nuevo en el centro de aquel círculo, querida de todos, y hasta más querida por todos de lo que fuera jamás. Sentir cariño sin temor ni limitación, sentirse igual a los que la rodeasen, verse libre de cualquier alusión a los Crawford, estar a salvo de cualquier mirada que pudiera ella suponer un reproche a propósito de los mismos. Era este un proyecto para ser saboreado con una intensidad que sólo a medias podía traslucirse. Y Edmund, además. Pasar dos meses alejada de él, y tal vez le permitiesen prolongar hasta tres meses la ausencia, tenía que ser para ella un gran bien. Con tierra por medio, sin el asedio de sus miradas y de sus bondades, a salvo de la perpetua tortura de estar leyendo en su corazón y de esforzarse en evitar sus confidencias, estaría en mejores condiciones para razonar más sensatamente. Sería capaz de imaginárselo en Londres, arreglando allí todas sus cosas, sin sentirse tan desgraciada. Lo que en suerte hubiera sido duro de soportar, iba a convertirse en Portsmouth en una pena leve. La única rémora estaba en la duda de si tía Bertram se conformaría a quedarse sin ella. A nadie más era fan imprescindible, pero su tía acaso la echara de menos hasta tal punto que no quería ni pensarlo. Y esta parte de la cuestión fue, en efecto, la más difícil de resolver por Sir Thomas, y la que sólo él y nadie más hubiese podido solventar. Pero él era quien mandaba en Mansfield Park. Cuando de veras había tomado una decisión sobre cualquier medida adoptar, conseguía siempre llevarla a efecto. También ahora, abundando en palabras sobre el tema, explicando y subrayando el deber que tenía Fanny de ver a su familia alguna vez, indujo a su mujer a que la dejara ir. Consiguiéndolo, no obstante, más por su misión que por convicción. Pues fuera de que Sir Thomas consideraba que Fanny debía ir, y por lo tanto tenía que ir, de muy poco más llegó a convencerse Lady Bertram. En la plácida soledad de Sutra Salkova, en el curso de sus imparciales meditaciones, sin la coacción de los aturdidores argumentos de su marido, no podía reconocer la necesidad de que Fanny fuese para nada cerca de un padre de una madre que tanto tiempo habían podido pasar sin aquella hija, cuando ella tanto la necesitaba. Y en cuanto a no echarla de menos, que durante la discusión del caso con tía Norris fue el caballo de batalla, se opuso Lady Bertram firmemente a admitir tal cosa. Sir Thomas había apelado a la razón, a su conciencia, a su dignidad. Lo calificó de sacrificio, y como tal lo pidió a su bondad y abnegación. Pero tía Norris quería persuadirla de que podía muy bien prescindir de Fanny, estando ella dispuesta a dedicar a su hermana todo el tiempo que fuera preciso. Y en fin, de que no podía en realidad necesitarla o echarla de menos. Puede que sea así. Se limitó a responder Lady Bertram. Y hasta diría que tienes mucha razón, pero estoy segura de que voy a echarla mucho de menos. El paso siguiente fue ponerse en comunicación con Portsmouth. Fanny escribió ofreciendo su visita, y la contestación de su madre, aunque breve, fue tan cariñosa. En pocas líneas expresaba una tan espontánea y maternal alegría ante la perspectiva de volver a ver a su hija, que confirmó en Fanny todas sus previsiones de felicidad a su lado. Y la convenció de que encontraría ahora una tierna y cariñosa amiga en la mamá, que por cierto, antes nunca había mostrado por ella una muy notable dilección, pero fácilmente podía suponer que esto había sido culpa suya, o fruto de su imaginación. Probablemente se había hecho extraña a su amor con la debilidad y la displicencia de su carácter medroso, o había sido inmoderada al desear una participación de cariño mayor de la que a una sola podía corresponder, entre tantos. Ahora, que había aprendido a hacerse útil y reprimirse mejor, y que su madre no estaría ya tan ocupada en las incesantes tareas de una casa llena de criaturas, habría tiempo y gusto para toda grata sensación, y ambas serían pronto lo que madre e hija debían ser, una para con otra. El plan hizo a William casi tan feliz como a su hermana. Para él sería el mayor placer tenerla a su lado hasta el momento de embarcar, y acaso la encontraría aún allí al regreso de su primer crucero. Además, tenía grandes deseos de enseñarle el Trosh antes de que la nave abandonara el puerto. Era el Trosh, realmente, la mejor corbeta en servicio. También en el arsenal se habían introducido varias mejoras que deseaba mostrarle. No tuvo escrúpulos en añadir que tener a Fanny una temporada en casa sería una gran ventaja para todos. No sé a qué será debido. Prosiguió. Pero en casa parece que hace falta alguien que tenga el esmero y el orden que tú pones en todas las cosas. La casa está siempre revuelta. Tú harás que las cosas vayan mejor, estoy seguro. Le dirás a nuestra madre cómo debería estar todo, y serás útil a Susana y enseñarás a Betsy, y harás que los muchachos te quieran y te obedezcan. ¡Qué bien y qué acogedor quedará todo! Cuando llegó la contestación de la señora Price, vieron que les quedaban ya muy pocos días de permanencia en Mansfield, y parte de uno de estos días lo pasaron nuestros jóvenes viajeros llenos de alarma a propósito del viaje, porque cuando llegó el momento de hablar del modo de realizarlo, y Tia Norris vio que toda su ansiedad por ahorrar el dinero de su cuñado era en vano, y que a pesar de sus deseos e insinuaciones en favor de un medio de transporte menos caro por tratarse de Fanny, lo efectuaría en silla de posta. Cuando vio que Sir Thomas entregaba, en efecto, unos billetes de banco a William para tal fin, se le ocurrió la idea de que en el carruaje habría sitio para una tercera persona, y sintió de pronto unos fuertes deseos de ir con ellos, de acompañarles y visitar a su pobre y querida hermana, la señora Price. Dio a conocer sus pensamientos, tenía que decir que estaba más que medio decidida a partir con sus sobrinos, que sería para ella una gran satisfacción, que no había visto a su pobre y querida hermana desde hacía más de 20 años, que sería un descanso para los dos hermanos, la compañía de una persona respetable y de experiencia durante el viaje, y que no podía menos de pensar que su pobre y querida hermana la consideraría muy poco amable si no aprovechaba aquella oportunidad para ir a verla. William y Fanny quedaron horrorizados ante semejante idea. Todo el encanto de su encantador viaje quedaba deshecho en un momento, se miraron con mutua expresión de pesar, un par de horas duró la incertidumbre, nadie intervino para animarla ni para disuadirla. Dejaron a tía Norris que resolviera por sí misma. La cosa acabó, para inmensa satisfacción de sobrino y sobrina, al recordar que no era posible prescindir de ella en Mansfield Park en aquellos momentos, que era ella demasiado necesaria a Sir Thomas y a Lady Bertrand para cargar con la responsabilidad de dejarlos, ni que fuera una sola semana, y por lo tanto debía sacrificar, desde luego, cualquier otro placer al de serle sutil. En realidad, se le había ocurrido que aunque nada le costaba el viaje hasta Portsmouth, difícilmente podría evitarse los gastos de vuelta. De modo que dejó a su pobre y querida hermana abandonada al desencanto de ver que ella desaprovechaba semejante oportunidad, y así empezaron, acaso, otros 20 años de separación. Los planes de Edmund se vieron alterados por este viaje a Portsmouth, esa ausencia de Fanny. También él tuvo que sacrificarse por Mansfield Park, tanto como su tía. Según lo proyectado, debía encontrarse, por aquellas fechas, camino de Londres, pero no podía dejar a sus padres precisamente cuando los demás seres que mayor consuelo y alegría podrían darles estaban todos ausentes, y con pesar, sentido, pero no manifestado, aplazó por una o dos semanas el viaje que había preparado con la esperanza de que fijaría para siempre su felicidad. Habló de ello a Fanny. Le dijo que sabía tanto ya que debía saberlo todo. Fue, en substancia, otro discurso confidencial acerca de la señorita Crawford, y a Fanny le dolió tanto más porque se daba cuenta de que era la última vez que el nombre de la señorita Crawford se mencionaba entre los dos con algún resto de libertad. Aún otra vez le hizo Edmund alusión a ella. Lady Bertram había estado diciendo a su sobrina, a última hora de la tarde, que la escribiera pronto y a menudo, prometiéndole que ella le correspondería puntualmente, y Edmund, en el momento oportuno, añadió en un susurro. Y también yo te escribiré, Fanny, cuando tenga algo digno de contarte. Algo que supongo que te gustará saber, y de lo que sin duda no te gustaría enterarte tan pronto por otro conducto. Si Fanny hubiese podido dudar del significado de aquellas palabras mientras la escuchaba, la viva ilusión que observó en su rostro al levantar la mirada hubiera desvanecido toda duda. Debía armarse de valor para cuando llegase aquella carta. Que una carta de Edmund tuviera que ser motivo de terror. Empezó a darse cuenta de que no había pasado aún por todos los cambios de opinión y sentimiento que el transcurso del tiempo y la variación de circunstancias ocasionan en este mundo los cambios. Las vicisitudes del espíritu humano no se habían agotado todavía en ella. Pobre Fanny. Aún partiendo con gusto e ilusión, sus últimas horas en Mansfield Park tenían que acarrear la infelicidad. Había en su corazón mucha tristeza al despedirse. Tuvo lágrimas para cada una de las habitaciones de la casa y muchas más para cada uno de sus queridos moradores. No sabía arrancarse del lado de su tía porque le constaba que iba a echarla de menos. Besó la mano de su tío con mal reprimidos sollozos porque le había disgustado. Y en cuanto a Edmund, no pudo de ella hablar, ni mirar, ni pensar cuando a él se dirigió por último. Y no fue hasta después que todo hubo pasado, cuando se dio cuenta de que él acababa de darle el cariñoso adiós de un hermano. Todo esto sucedió la noche anterior a la partida, pues el viaje debía emprenderse muy temprano a la mañana siguiente. Y cuando los integrantes del pequeño círculo familiar, aún disminuido, se reunieron en torno a la mesa del desayuno de William y de Fanny se habló como ya suponiéndoles al término de la primera etapa. Capítulo 38 La novedad del viaje y la felicidad de estar junto a William no tardaron en producir el natural efecto en el ánimo de Fanny, en cuanto Mansfield tuvo quedado atrás. Y al término de la primera etapa, cuando tuvieron que abandonar el carruaje de Sir Thomas, pudo ella despedirse del viejo cochero y encargarle los pertinentes saludos con serena cordialidad. La agradable conversación entre hermano y hermana era sostenida sin solución de continuidad. Cualquier cosa era motivo de diversión para el radiante espíritu de William, que ponía de manifiesto su júbilo y buen humor en los intervalos de sus conversaciones sobre temas más elevados, las cuales acababan siempre, cuando no empezaban, con alabanzas al Trosh. Haciendo conjeturas sobre el posible destino que se le daría, planeando alguna acción victoriosa contra una fuerza superior que le daría ocasión, suponiendo eliminado al primer teniente. Y aquí William se mostraba muy poco compasivo respecto del primer teniente. Le daría ocasión, decíamos, de adelantar otro paso en su carrera lo antes posible, o especulando sobre las partes que le corresponderían del botón que generosamente distribuiría entre los suyos, reservando sólo lo necesario para ser cómoda y acogedora la pequeña villa donde pasaría con Fanny la edad madura hasta los últimos días de su vida. Las cuestiones más inmediatas a Fanny, en cuanto se relacionaba con el señor Crawford, no intervinieron para nada en la conversación. Williams sabía lo ocurrido, y de corazón lamentaba que los sentimientos de su hermano hubieran de ser tan fríos para el hombre a quien él debía considerar el primero de los genios humanos. Pero estaba en la edad en que ante todo cuenta el amor, y no podía, por tanto, censurarla, y conociendo sus deseos al respecto, no quería afligirla con la más ligera alusión. Ella tenía motivos para creer que Henry no la había olvidado aún. Repetidas veces había recibido noticias de su hermana, durante las tres semanas transcurridas hasta que abandonaron Mansfield, y todas las cartas contenían unas líneas escritas por él, vehementes y decididas como sus palabras. Era una correspondencia que a Fanny le resultaba tan desagradable como había temido. El estilo de Mary, vivo y afectuoso, era un mal de por sí, aún aparte de lo que Fanny se veía obligada a leer, salido de la pluma del hermano, pues Edmund no sosegaba hasta que ella le leía en voz alta lo esencial de cada escrito, y después tenía que escuchar las admiraciones que él prodigaba al lenguaje de Mary y a la intensidad de sus afectos. Había, en realidad, tanto de mensaje, de alusión, de reminiscencia. Tanto de Mansfield en todas las cartas, que Fanny no podía menos de suponer que estaban escritas a propósito para que Edmund se enterase del contenido. Y verse en el caso de tener que presentarse a aquellos fines, forzada a sostener una correspondencia que le traía las galanterías del hombre a quien no amaba, y lo obligaba a fomentar la pasión adversa del hombre amado, era una cruel mortificación. También en este aspecto le prometía alguna ventaja a su desplazamiento. Al no hallarse ya bajo el mismo techo que Edmund, confiaba que la señorita Crawford no tendría para escribirle motivo de fuerza suficiente que la compensara de la molestia, y que una vez en Portsmouth la correspondencia iría menguando hasta extinguirse. Haciéndose tales reflexiones, entre otras mil, Fanny proseguía su viaje felizmente y con satisfacción, y con toda la rapidez que racionalmente podía esperarse en el fangoso mes de febrero. Atravesaron Oxford, pero solo pudo echar una ojeada fugaz al colegio de Edmund, y no hicieron alto hasta llegar a Newbury, donde una apetitosa comida, unido a almuerzo y cena, coronó las satisfacciones y fatigas de la jornada. El nuevo día les vio partir a hora temprana, y sin percances ni demoras fueron avanzando con regularidad, y alcanzaron los alrededores de Portsmouth cuando en el cielo había aún bastante luz para que Fanny, mirando en torno, pudiera maravillarse de los nuevos edificios. Cruzaron el puente levadizo y penetraron en la ciudad, y empezaba tan solo a obscurecer, cuando a indicaciones de la potente voz de William se internó el vehículo con su traqueteo por una estrecha calle, partiendo de High Street, para detenerse a la puerta de una modesta casa, actual domicilio del señor Bryce. Fanny estaba llena de emoción e inquietud, de esperanza y recelo. Al momento de detenerse el coche, una sirvienta de aspecto astroso, que al parecer les esperaba en la puerta, se adelantó más dispuesta a facilitar noticias que ayuda, y enseguida empezó a decir, —El troche ha salido del puerto, señorito, y uno de los oficiales estuvo aquí para… Fue interrumpida por un muchacho alto y delgado de 11 años, que salió disparado del interior de la casa, empujó a la muchacha a un lado, y mientras William cuidaba de abrir él mismo la portosuela, gritó, —¿Llegas justo a tiempo? Llevamos media hora esperándote. El troche salió del puerto esta mañana. Yo lo vi. Fue un espectáculo magnífico, y creen que recibirá orden de zarpar dentro de un día o dos. El señor Campbell estuvo aquí a las cuatro y preguntó por ti. Tiene en el muelle uno de los botes del troche para volver al barco a las seis, y dijo que esperaba que llegarías a tiempo para ir con él. Un par de miradas a Fanny mientras William le ayudaba a apearse. Fue toda la espontánea atención que le dedicó este hermanito. Pero no se opuso a que ella le diera un beso, aunque continuaba entregado a la detallada descripción de la salida del troche fuera del puerto, cosa por la cual tenía un muy legítimo derecho a interesarse, pues en aquella nave iba a empezar, entonces precisamente su carrera de marino. Un instante después, Fanny se encontró en el estrecho saguán de la casa y en los brazos de su madre, que salió a su encuentro con expresión de auténtico cariño en su rostro, cuyas facciones le eran a Fanny tanto más queridas por cuanto le recordaban a las de tía Bertram. Y allí acudieron también dos hermanas, Susan, una linda muchacha de 14 años, de bonito desarrollo, y Betsy, la más joven de la familia, de unos cinco años. Ambas contentas a su modo de ver a Fanny, aunque sin la ventaja de unos modales para recibirla. Pero no eran modales lo que Fanny buscaba, con tal que la quisieran se daría por satisfecha. Acto seguido fue introducida en una salita, tan pequeña que su primera impresión fue que se trataba de un cuarto de paso para otro mejor, y aguardó un momento para que la invitaran a seguir. Pero al ver que no había otra puerta, y observar algunos detalles indicativos de que allí estaba el salón, centró su pensamiento, se recriminó a sí misma, y se dolió de que los otros hubieran podido sospechar algo en aquel sentido. Su madre, no obstante, no estaba ya junto a ella para tener ocasión de sospechar nada. Había vuelto a la puerta de la calle para dar la bienvenida a William. Oh, mi querido William, cuánto me alegra verte. ¿Pero sabes lo del Trosh? Salió ya del puerto, tres días antes de lo que podíamos llegar a imaginar. Y no sé qué voy a hacer con las cosas de tu hermano Sam. Es imposible dejarlas listas a tiempo, pues acaso llegue mañana la orden de zarpar. Me ha acogido totalmente desprevenida, y tú, además, tienes que ir enseguida a Spithead. Campbell estuvo aquí lleno de inquietud al ver que no comparecías. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Yo que me había prometido una velada tan agradable junto a ustedes, y ahora de pronto todo se me viene encima. Su hijo contestó jovialmente que los contratiempos siempre sirven para conseguir después algo mejor, y le quitó importancia al inconveniente que para él representaba haberse obligado a marchar tan pronto, con tanta precipitación. Desde luego hubiese preferido que el Trosh permaneciera en el puerto, a fin de poder pasar unas horas agradables en su compañía, pero siendo así que hay un bote en el muelle, mejor será que me vaya enseguida, ya que no hay más remedio. ¿Hacia qué lado de Spithead se encuentra el Trosh? ¿Junto al Canopus? Pero no importa. Fanny está en la salita. ¿Por qué hemos de permanecer nosotros en el corredor? Vamos, madre. Apenas ha visto a una su querida Fanny. Ambos entraron, y la señora Price, después de besar otra vez a su hija cariñosamente y hacer algún comentario acerca de lo crecida que estaba, con solicitud muy natural, empezó a condolerse de las fatigas y necesidades de los dos viajeros. Pobres hijos míos, qué cansados deben estar. ¿Y ahora qué van a tomar? Empezaba a creer que no iban a llegar nunca. Hacía media hora que Betsy y yo estábamos pendientes de su llegada. ¿Llevan muchas horas sin haber probado nada? ¿Y qué quieren tomar ahora? Yo no sabía si preferían algo de carne o tan solo una taza del té después del viaje. De lo contrario hubiese tenido algo preparado. Y ahora temo que Campbell vuelva antes de que haya tiempo de asar una tajada, y no tenemos ninguna carnicería cerca. Es muy incómodo no tener una carnicería en la misma calle. Estábamos mucho mejor situados en la otra casa. Tal vez les apetezca un poco de té en cuanto esté listo. Ambos declararon que lo preferirían a cualquier otra cosa. Entonces, Betsy querida, corre a la cocina y mira si Rebeca ha puesto el agua, y dile que traiga los cacharros para el té en cuanto pueda. Me gustaría tener arreglada la campanilla, pero Betsy es una pequeña mensajera que siempre se tiene a mano. Betsy fue a cumplir el encargo con gran diligencia, orgullosa de mostrar sus habilidades ante su nueva y distinguida hermana. Dios mío, prosiguió la ansiosa madre. Vaya fuego triste tenemos, y diría que están los dos muertos de frío. Acerca más tu silla, querida. No sé en qué estaría pensando Rebeca. Estoy segura de haberle dicho que trajera algo de carbón hace media hora. Susan, tú debías cuidar del fuego. Yo estaba arriba, mamá, trasladando mis cosas. Replicó Susan empleando un tono atrevido, de inhibición que sobrecogió a Fanny. Usted misma acaba de decirme que mi hermana Fanny y yo ocuparíamos la otra habitación, y no pude conseguir que Rebeca me prestase la menor ayuda. Ruidos diversos impidieron que se alargara la discusión. En primer lugar, entró el cochero reclamando que se la abonara al importe del viaje. Después hubo una disputa entre Sam y Rebeca sobre la forma de subir al piso el baúl de Fanny, que él quería manejar a su antojo. Y por último, entró el señor Price, que fue precedido de su potente voz al lanzar cierta exclamación de la familia de los ternos para apartar a puntapiés, en el corredor, el maletín de su hijo y la sombrerera de su hija y reclamar una vela. Nadie, sin embargo, le procuró la vela, y él entró en la salita a continuación. Fanny, con alguna vacilación, se había puesto en pie para ir a su encuentro, pero volvió a sentarse al notar que él no la distinguía en la oscuridad ni pensaba en ella. Estrechando afectuosamente la mano de su hijo, y hablando con vedemencia, empezó en el acto el señor Price su discurso. Ah, bienvenido, muchacho. Celebro verte de nuevo. ¿Sabes las noticias? El Trosh salió del puerto esta mañana. La cosa va en serio, ya lo ves. Botuá. Llegas a punto crudo. Estuvo aquí el doctor preguntando por ti. Un bote la guarda en el muelle y marchará Speedhead a eso de las seis, de modo que lo mejor será que vayas con él. Estuve en casa de Torren por lo del matalotaje. Todo quedará arreglado. No me extraña que mañana recibiera la orden de zarpar. Pero es imposible navegar con este viento si han de hacer rumbo al oeste, y el capitán Walsh cree, precisamente, que tomarán esta dirección, junto con el elefant. Voto a Dios. Ojalá puedan. Pero el viejo Skully me decía ahora mismo que, según su parecer, primero se hartan acompañar al Texel. Bueno, bueno, estamos dispuestos a lo que sea, pero voto a Dios. Te has perdido un maravilloso espectáculo al no estar aquí esta mañana para ver al Trosh salir del puerto. Yo no me lo hubiera dejado perder ni por mil libras. El viejo Skully vino corriendo a la hora del desayuno para decir que había soltado amarras y empezaba a deslizarse. Yo pegué un brinco, y dando solo un par de zancadas, me planté en el muelle. Si jamás existió una perfecta belleza flotante, esta es el Trosh. Y allí está, fondeando en Speedhead. Y no se encontraría un inglés que no lo tomase por uno de los veintiocho. Esta tarde me pasé dos horas contemplándolo desde el terraplén. He estado junto al Endimión, entre este y el Cleopatra, precisamente hacia el este de la chata de Arbolar. ¡Ah! exclamó William. Ahí, ni más ni menos, es donde yo lo hubiera emplazado. Es el mejor amarradero de Speedhead. Pero tenemos aquí a Fanny, padre. Añadió, conduciéndole hacia donde ella se encontraba. Está esto tan oscuro que no la has visto siquiera. Reconociendo que se había olvidado por completo de ella, el señor Price saludó entonces a su hija. Y después de que le hubo dado un abrazo cordial, después de observar que se había hecho una mujer y que pronto necesitaría marido, pareció muy inclinado a olvidarla de nuevo. Fanny volvió a sentarse, profundamente afligida por el lenguaje de su padre y por lo espirituoso de su aliento. Y él siguió hablando tan solo a su hijo, y tan solo del Trosh, a pesar de que William, no obstante lo mucho que le interesaba el tema, intentó varias veces hacerle pensar en Fanny, en su larga ausencia y en su largo viaje. Después de permanecer todavía algún tiempo oscuras, llegó la vela. Pero como el té no aparecía aún, según las partes que Betsy traía de la cocina, no había muchas esperanzas de verlo aparecer antes de una considerable espera. William decidió ir a cambiarse de traje y hacer los preparativos necesarios para embarcar, lo que le permitiría tomar después el té con tranquilidad. Al salir él de la habitación, dos muchachos de cara sonrosada, sucios y andrajosos, de unos 8 y 9 años de edad, entraron atropelladamente. Acababan de regresar de la escuela y venían impacientes para ver a su hermana y contar que el Trosh había salido del puerto. Eran Tom y Charles. Charles había nacido después de la partida de Fanny, pero de Tom había cuidado a menudo, ayudando a su madre, y ahora sentía un placer particular al volverlo a ver. A los dos besó muy tiernamente, pero a Tom quería retenerlo junto a ella para reconstruir las facciones del bebé amado y para hablarle de su preferencia infantil por ella. Sin embargo, Tom no estaba dispuesto a soportar tal tratamiento. Llegaba a casa, no para estar quietecito y prestarse a que le hablaran, sino para correr y hacer ruido. Pronto se soltaron de Fanny los dos muchachos y se pusieron a jugar en la entrada de la salita, dando portazos hasta que a ella le dolió la cabeza. Ahora había visto ya a todos los que habitaban la casa. Quedaban aún dos hermanos entre ella y Susan, uno de los cuales era escribiente de una oficina pública en Londres, y el otro guardamarina a bordo de un buque que hacía el comercio con la India. Pero si bien había visto a todos los miembros de la familia, aún no había oído todo el ruido que eran capaces de hacer. En el transcurso de otro cuarto de hora, pudo escuchar bastantes más. William no tardó en llamar a su madre y a Rebeca desde el descansillo del segundo piso. Estaba apurado porque no encontraba algo que había dejado allí. Se había extraviado una llave. Betsy fue acusada de haber cogido un sombrero nuevo y se habían olvidado por completo de la ligera, pero esencial, reforma que le habían prometido hacer en el corpiño de su uniforme. La señora Price, Rebeca, Betsy, todas subieron para defenderse, hablando todas a la vez, pero Rebeca más alto que ninguna. Y la cosa hubo de arreglarse lo mejor posible con toda precipitación, mientras William trataba en vano de mandar abajo de nuevo a Betsy, o de impedir al menos que estorbase donde estaba. Todo esto, como estaban abiertas casi todas las puertas de la casa, se oía muy bien desde la salita, excepto cuando lo sofocaba, a intervalos, el ruido más fuerte que hacían Sam, Tommy y Charles persiguiéndose arriba abajo por las escaleras, revolcándose y soltando gritos. Fanny estaba aturdida. Lo reducido de la casa y el poco grueso de las paredes le acercaban tanto el ruido que, añadido a la fatiga del viaje y a sus recientes impresiones, se le hacía poco menos que insoportable. Dentro de la salita, sin embargo, había aún bastante tranquilidad, pues habiendo desaparecido Susan con los demás, solo quedaron allí Fanny y su padre, y éste sacó el periódico, préstamo habitual de un vecino, para enfrascarse en su lectura sin acordarse, al parecer, que ella existiera. Sostenía la única vela disponible entre él y el periódico, prescindiendo en absoluto de que ella pudiera necesitar alguna luz. Pero Fanny no tenía nada que hacer, y se alegraba de tener aquella pantalla ante su dolorida cabeza, mientras permanecía allí sentada, triste y dolorida, en angustiosa contemplación. Ya estaba en casa, pero ay, no era aquel el hogar, no era aquella la acogida que… se reprimió, no era razonable. ¿Qué derecho tenía representar algo importante para su familia? Ninguno. ¿Hacía tanto tiempo que se había alejado? Los asuntos de William eran lo primero, siempre había sido así, y ella le reconocía todos los derechos. Sin embargo, haberle dicho preguntado tampoco acerca de ella, no hacerle siquiera una pregunta interesándose por Mansfield. Le daba pena que se olvidaran de Mansfield, de los amigos que tanto habían hecho, de sus caros, carísimos amigos. Pero allí, un solo tema lo absorbía todo. ¿Acaso debía ser así? El destino del Trosh tal vez justificaba ahora un interés preeminente. En un par de días se vería la diferencia. A la corbeta debía echarse la culpa. No obstante, pensó que en Mansfield no hubiera sido así. No, en casa de su tío se hubiera tenido en consideración el momento y el tiempo oportunos. Se hubiera mantenido el tema dentro de sus justos límites, con una moderación, una propiedad y una atención para cada cual, al revés de lo que allí ocurría. La única interrupción que sufrieron esos pensamientos en el curso de casi media hora se debió a un súbito estallido de su padre, no muy a propósito para sosegarlos. Al alcanzar los gritos y porrazos en el pasillo una intensidad más extremada que de ordinario, exclamó. ¡El diablo se lleve esos perrillos! ¡Qué manera de cantar! ¡Hay que ver! Y Sam grita más que todos juntos. Este muchacho tiene condiciones para contramaestre. ¡Eh! ¡A ver! ¡Tú! ¡Sam! ¡Para este silbato si no quieres que vaya por ti! Esta amenaza fue tan palpablemente despreciada que si bien antes de que transcurrieran cinco minutos los tres muchachos irrumpieron juntos en la salita y se sentaron, Fanny solo pudo atribuirlo a que por el momento estaban en extremo cansados, como parecían indicar sus rostros encendidos y jadeantes respiraciones, especialmente teniendo en cuenta que todavía se coseaban unos a otros en las espinillas para lanzar inmediatamente súbitos chillidos en las barbas de su mismo padre. Cuando de nuevo se abrió la puerta fue para algo más grato, para dar paso al servicio de té, que Fanny había empezado casi a desconfiar que aparecería aquella noche. Susan, ayudada de una sirvienta, cuyo aspecto ínfimo hizo comprender a Fanny, con gran sorpresa, que la que antes había visto era la sirvienta principal, entró todo lo necesario para el refrigerio. Al tiempo que ponía la olla en la lumbre, Susan miraba a su hermana, como indecisa entre la satisfacción triunfante de mostrar su actividad y utilidad y el temor de que considerase que se rebajaba con el desempeño de semejantes oficios. Dijo que había estado en la cocina para dar prisas a Sally y ayudarla a preparar las tostadas y extender la mantequilla sobre el pan, pues de lo contrario no sabía cuándo hubiesen tomado el té y ella estaba segura de que su hermana necesitaría tomar algo después del viaje. Fanny quedó muy agradecida, no pudo menos de confesar que tomaría muy a gusto un poco de té y Susan se puso a prepararlo inmediatamente, como complacida de disponerlo todo ella sola. Y con solo algún que otro ruido innecesario y unos pocos intentos absurdos para que sus hermanitos guardaran mejor orden del que ella podía imponer, desempeñó muy bien su cometido. El espíritu de Fanny quedó tan confortado como su cuerpo, su cabeza y su corazón pronto se sintieron aliviados con aquella oportuna amabilidad. Susan tenía un aire franco y sensible, era como William y Fanny tuvo la esperanza de que se mostraría, lo mismo que él, bien dispuesta y con buena voluntad hacia ella. A este punto más plácido había llegado el estado de las cosas, cuando reapareció William seguido de cerca por su madre y Betsy. Él, con su completo uniforme de teniente, que daba realce a su estatura, seguridad y prestancia a sus movimientos, y con la más feliz de las sonrisas, adelantó directamente hacia Fanny, que abandonó su asiento, quedó mirándole por un momento con muda admiración y después le echó los brazos al cuello para desahogar, sollozando, sus encontradas emociones de alegría y pesar. Ansiosa porque no fueran a creer que estaba triste, pronto consiguió dominarse, y secándose las lágrimas, pudo observar con detenimiento y admiración una por una las llamativas prendas que constituían el uniforme, mientras se renovaba su ánimo al escuchar a su hermano, que con jubilo expresaba sus esperanzas de que todos los días tendría ocasión de pasar unas horas en tierra antes de hacerse a la mar, y hasta de llevarla a Speedhead para que viera la corbeta. La siguiente barahonda se produjo a la llegada del señor Campbell, médico del Trosh, joven muy atento, que venía en busca de su amigo y para el cual se encontró una silla con dificultad, y una taza y un plato mediante un rápido lavado a cargo de Susan. Después de otro cuarto de hora de charla formal entre los caballeros, de ruido en ruido y de alboroto en alboroto, hasta verse al fin hombres y niños en revuelto movimiento, llegó el momento de la partida. Todo estaba dispuesto. William se despidió, y todos ellos salieron, porque los tres muchachos, a despecho de los ruegos de su madre, decidieron acompañar a su hermano y al señor Campbell hasta la salida, y al señor Price fue al mismo tiempo a devolver el periódico a su vecino. Algo parecido a la tranquilidad podía esperarse entonces, y en efecto, en cuanto Rebecca se dejó convencer para que se llevara el servicio de té, y la señora Price hubo dado unas vueltas en torno a la habitación buscando una manga de camisa, que Betsy sacó al fin de un cajón de la cocina, la pequeña reunión compuesta por elementos del sexo femenino quedó bastante apaciguada, y la madre, después de lamentar una vez más que fuera imposible tenerlo de san preparado a tiempo, quedó libre de otra ocupación para poder pensar en su hija mayor y en los amigos que acababa de dejar. Empezó a hacerle algunas preguntas, siendo una de las primeras. ¿Cómo se arregla el servicio de mi hermana Bertram? ¿Tiene tan mala suerte como yo que no puedo conseguir una criada medianamente aceptable? Este tema pronto apartó su mente de Northamptonshire y la fijó en sus propias dificultades domésticas, y el carácter imposible de todas las sirvientas de Portsmouth, entre las cuales creía que las dos que tenía en casa eran las peores, llenó por completo su conversación. Los Bertram quedaron todos relegados al olvido, ocupada como estaba en detallar los defectos de Rebeca, contra quien Susan tuvo también mucho que declarar, y la pequeña Betsy mucho más, y que parecía tan absolutamente desprovista de un solo aspecto recomendable que Fanny no pudo menos de aventurar, prudentemente, la suposición de que su madre se proponía despedirla en cuanto cumpliera el año de servicio en la casa. ¿El año? exclamó la señora Price. Te aseguro que espero librarme de ella antes de que cumpla el año, porque no le cae hasta noviembre. Hay una crisis de sirvientas en Portsmouth, querida, que es un verdadero milagro pasar más de medio año sin cambiar de chica. Yo ya no tengo esperanzas de encontrar una definitiva, y si fuera a prescindir de Rebeca, solo conseguiría algo peor. Y sin embargo, no creo ser muy difícil de contentar, y te aseguro que aquí no tienen una carga nada pesada, pues siempre hay una muchacha auxiliar, y a menudo hago yo misma la mitad del trabajo. Fanny permanecía callada, pero no porque estuviera convencida de que no podía hallarse remedio para alguno de esos males. Mientras observaba a Betsy, no pudo menos de recordar particularmente a otra hermana, una muy linda pequeñita, que no era mucho más joven que la que ahora tenía delante de ella cuando marchó a Northampton Shire, y que había muerto pocos años después. Recordaba que tenía algo singularmente afable y tierno. Fanny, en aquellos tiempos de su infancia, la prefería a Susan, y cuando la noticia de su muerte llegó por fin a Mansfield, estuvo muy afligida durante algún tiempo. La presencia de Betsy trajo de nuevo a su mente la imagen de la pequeña Mary, pero por nada el mundo hubiese querido apenar a su madre con alguna alusión a aquel recuerdo. Mientras Fanny la observaba haciéndose estas consideraciones, Betsy, a corta distancia, sostenía algo en alto para llamar la atención de su mirada, al tiempo que procuraba ocultarlo a la de Susan. ¿Qué tienes ahí, cariño? Le preguntó Fanny. Ven aquí, enséñamelo. Era un cuchillo de plata. De un brinco se puso Susan en pie, reclamándolo como suyo y con una intención de quitárselo. Pero la pequeña corrió en busca de protección junto a su madre, y Susan pudo solo quejarse, lo que hizo con mucho calor y con la evidente esperanza de interesar a Fanny en su favor. Dijo que era muy triste que ella no pudiese tener su cuchillo, porque el cuchillo era suyo. Su hermanita Mary se lo había dejado a ella en su lecho de muerte, y lo natural hubiera sido que se lo dieran, para guardarlo en sus cosas. Pero mamá no se lo permitía, y siempre dejaba que Betsy lo cogiera. Y al final resultaría que Betsy lo echaría a perder y se apropiaría de él, a pesar de que mamá le había prometido que Betsy no lo tendría en sus manos. Fanny tuvo una fuerte impresión de disgusto. Todo sentimiento de deber, honor y ternura fue agraviado con la perorata de su hermana y la réplica de su madre. Vamos, Susan, exclamaba la señora Price en tono de queja. Vamos, ¿cómo puedes ser tan regañona? Siempre estás riñendo por ese cuchillo. Quisiera que no fueras tan camorrista. Pobrecita Betsy, qué regañona es Susan contigo. Pero tú no debiste cogerlo, querida, cuando te mandé a buscar en el cajón. Ya sabes que te dije que no lo tocaras, ¿por qué Susan se pone tan pesada con esto? Tendré que esconderlo otra vez, Betsy. Pobrecita Mary, poco podía imaginar que sería una causa de discordia cuando me lo dio a guardar, dos horas tan solo antes de morir. Pobre Almita, apenas se la podía huir cuando me dijo tan gentilmente que se quede Susan con mi cuchillo, mamá, cuando yo esté muerta y enterrada. Pobre corazoncito, estaba tan encariñada con él, Fanny, que lo quiso tener junto a sí en la cama durante toda la enfermedad. Se lo regaló su buena madrina, la anciana señora del almirante Maxwell, solo seis semanas antes de que enfermara de muerte. Pobre angelito mío. En fin, la muerte se la llevó para evitarle mayores sufrimientos. Lo que es mi pequeña Betsy. Acariciándola. No ha tenido la suerte de una madrina tan ventajosa. Tía Norris vive demasiado lejos para acordarse de criaturitas como tú. Fanny no traía, por cierto, más encargo de tía Norris que un mensaje, para expresar su esperanza de que su ahijada fuese una buena niña y aprendiese en su libro. Por un instante se había escuchado en el salón de Mansfield Park un ligero murmullo relativo al propósito de mandarle un libro de oraciones, pero no se produjo un segundo murmullo reiterativo de tal intención. Tía Norris, no obstante, trajo de su casa un par de viejos devocionarios de su esposo con esa idea, pero después de examinarlo se disipó su arrebato de generosidad. El uno resultó que tenía un tipo de letra demasiado menudo para los ojos de una pequeña y el otro que era demasiado pesado para acarrearlo Fanny por esos mundos. Fanny, cada vez más fatigada, aceptó agradecida la primera invitación que se le hizo para ir a acostarse y antes de que Betsy terminara de llorar por haberse le concedido permanecer levantada tan solo una hora extraordinaria en honor a su hermana, había salido ya, dejándolo todo abajo otra vez en confusa algarabía, pidiendo los muchachos queso tostado, reclamando a gritos al padre zurrón con agua y sin encontrar nadie a Rebeca, que nunca estaba donde debía estar. Nada había que pudiera levantar su ánimo con la reducida alcoba, pobremente amueblada, que habría de compartir con Susan. Ciertamente la estrechez de las habitaciones del piso y de la planta, la angostura de la escalera y el corredor la impresionaron más de lo que hubiese podido imaginar. Pronto aprendió a pensar con respeto en su pequeño ático de Mansfield Park, debiendo reconocer que era esta una casa demasiado encogida para que nadie se hallara gusto en ella. Capítulo 39 Si hubiese podido Sir Thomas ver cuáles eran los sentimientos de su sobrina cuando ésta escribió la primera carta a su tía, no hubiera desesperado. Pues aunque una noche de buen reposo, la sonriente mañana, la esperanza de ver pronto a William de nuevo y el estado relativamente tranquilo de la casa por haberse marchado Tommy Charles a la escuela, Sam acampar por sus respetos y su padre regodearse con sus socios consuetudinarios, le permitieron expresarse en un tono más animado sobre el tema del hogar paterno. Acusaba aún en aquel favorable momento la rémora de otros muchos inconvenientes que cuidó de ocultar en su escrito. De haber conocido su tío la mitad tan solo de las impresiones que ella recibiera antes de finalizar la primera semana, hubiera pensado que el señor Crawford podía estar seguro de lograrla y se hubiera felicitado de su propia sagacidad. Antes de que terminara la semana fue todo desilusión. En primer lugar, William había partido. El Trosh había recibido la orden, el viento había cambiado y él hubo de embarcar a los cuatro días escasos de su llegada a Portsmouth. Y durante esos días solo le vio dos veces, de un modo circunstancial y precipitado, por haber desembarcado en misión de servicio. No había podido conversar libremente con él, ni pasear por las murallas, ni visitar el arsenal, ni ver el Trosh. Nada de lo que habían planeado, con la seguridad de llevarlo a cabo, fue posible realizar. Por aquel lado todo le había fallado, menos el afecto de William. Su último pensamiento al marchar fue para ella. Ya en la calle retrocedió hasta la puerta para decir, Cuide de Fanny, madre. Es delicada y no está hecha a pasar trabajos como nosotros. A usted le encomiendo. Cuide de ella. William se fue y la casa donde la dejaba era. Fanny no podía ocultárselo a sí misma, en casi todos los aspectos precisamente al reverso de lo que ella pudiera desear. Era la mansión del ruido, del desorden y de la incorrección. Nadie ocupaba el lugar que le correspondía. Nada se hacía como era debido. No podía respetar a sus padres como había esperado. La confianza en su padre nunca había sido grande, pero lo encontró más despreocupado de la familia, de hábitos peores y modales más groseros de lo que había previsto. No carecía de habilidad, pero sí de curiosidad y de conocimientos, aparte de los de su profesión. No leía más que el periódico y el boletín de la armada. No hablaba más que del arsenal, del puerto, de Spithead y del Mother Bank. Juraba y bebía. Era sucio y vasto. Ella no podía recordar nada parecido a la ternura en su modo de tratarla cuando niña. Solo había quedado una vaga impresión de aspereza y mal gusto, y ahora apenas se había fijado en ella, excepto para ser la objeto de una burda chuscada. Mayor fue el desencanto en cuanto a su madre. De ella había esperado mucho, y apenas encontró nada. Todas las alaqueñas suposiciones de que representaría algo importante para ella pronto se vinieron al suelo. La señora Price no era adusta, pero en vez de ganarse su afecto y confianza, y hacerse cada vez más querida, su hija nunca pudo encontrar en ella una ternura mayor que la que pudo apreciar el día de su llegada. Su instinto natural quedó pronto satisfecho, y el afecto de la señora Price no tenía otro fundamento. Su corazón y su tiempo estaban ya totalmente ocupados. No tenía horas ni sentimientos libres para dedicar a Fanny. Sus hijas nunca habían representado mucho para ella. Ella estaba enamorada de sus hijos, especialmente de William, y Betsy fue la primera de las niñas que mereció su especial estimación. Para con esta era indulgente hasta un extremo de imprudencia. William era su orgullo, Betsy su cariño, y John, Richard, Sam, Tom y Charles acaparaban el resto de su solicitud maternal, alternándose sus inquietudes y satisfacciones. Esto se repartía en su corazón. Su tiempo lo dedicaba principalmente a la casa y a las criadas. Pasaba los días en una especie de lento ajetreo. Siempre atareada, sin adelantar. Siempre retrasada y lamentándolo, sin modificar sus procedimientos. Deseando ser económica sin plan ni método. Descontenta de las criadas sin habilidad para mejorarlas. Y lo mismo al ayudarlas que al reprenderlas, que al condescender. Sin autoridad alguna para granjearse su respeto. Comparándola con sus dos hermanas, la madre de Fanny se parecía mucho más a Lady Bertram que a tía Norris. Sin nada de la afición que tía Norris sentía por ello, ni nada de su característica actividad. Su disposición natural tendía a la indolencia y a la comodidad, como la de Lady Bertram. Y una vida semejante de opulencia y pasividad se hubiera ajustado mucho mejor a sus aptitudes que no a este mundo de esfuerzos y abnegaciones en que él había colocado su imprudente boda. Hubiera desempeñado el papel de dama importante también como Lady Bertram. Pero tía Norris hubiera sido una madre respetable de nueve hijos con escasos ingresos. Mucho de esto Fanny no pudo menos que advertirlo. Por escrúpulo no daba forma en su mente a las palabras. Pero tenía que notar. Y notaba que su madre era parcial e injusta. Que era persona sucia, desaliñada. Que no enseñaba ni dominaba a sus hijos. Cuya casa era el escenario del desbarajuste y la incomodidad de extremo a extremo. Y que no tenía talento, ni conversación, ni afecto para ella, ni curiosidad para conocerla mejor. Ni el menor deseo de ser su amiga. Ni la menor inclinación a estar en su compañía que pudiera aminorar en Fanny el efecto de tales impresiones. Fanny sentía verdadera impaciencia por ser útil y no dar la impresión de que estaba en un plano superior al del hogar de sus padres. O en cierto modo incapacitado o mal dispuesta, debido a su distinta educación, a contribuir con su ayuda al bienestar general. Y en consecuencia se puso a trabajar enseguida para Sam. Y trabajando desde primera a última hora del día, con perseverancia y gran presteza, consiguió adelantar tanto que el muchacho pudo embarcar al fin con más de la mitad de su ropa blanca terminada. Fanny sintió una gran satisfacción al comprobar su utilidad, al tiempo que no podía concebir cómo se hubieran arreglado sin ella. Fanny más bien sintió que se fuera Sam, no obstante lo turbulento y abrumador que era, pues era también listo e inteligente, y con gusto se prestaba que lo mandasen a cualquier recado por la ciudad. Y si bien desdeñaba las amonestaciones de Susan, que eran muy razonables en sí, pero inoportunas y de una vehemencia y potente, empezaba a sentirse influido por los servicios y la suave persuasión de Fanny. Y ésta, dándose cuenta de que el mejor de los tres hermanos menores se había ido al partir él, pues Tom y Charles estaban lejos, tan lejos al menos como pudiera justificarlo la diferencia de años que se llevaban con Sam, de esa edad en que la sensibilidad y la razón pueden surgir medios para ganarse amigos y procurar mostrarse menos desagradables. Pronto desesperó de producirles la menor impresión. Eran indomables, pese a cuántos medios habilidosos tuviera ella tiempo y humor de emplear. Todas las tardes, al regreso de la escuela, se libraban de nuevo a sus juegos desenfrenados por toda la casa, y Fanny no tardó en aprender a suspirar al aproximarse la media fiesta de todos los sábados. Otro tanto ocurría con Betsy, criatura mimada, impulsada a considerar al alfabeto su mayor enemigo, a la que se consentía a permanecer entre las criadas a su antojo para incitarla después a que contara todo lo malo que de ella supiera, de modo que Fanny estaba casi tan a punto de perder la esperanza de poder quererla como de poder ayudarla. En cuanto al carácter de Susan, le inspiraba muchas dudas. Sus continuas discordancias con su madre, sus irreflexivas querellas con Tommy, con Charles, y su impaciencia con Betsy eran tan desagradables para Fanny, que aún admitiendo que tales reacciones fuesen hasta cierto punto provocadas, temía que la disposición de quien podía llevarla hasta adelante estuviera muy lejos de ser amistosa o de procurarle alguna tranquilidad. Tal era el hogar que había de distraerla de Mansfield e introducirla a pensar en Edmund con sentimientos más moderados. Por el contrario, no podía pensar en otra cosa que en Mansfield, en sus queridos habitantes, en sus felices costumbres. Todo cuanto la envolvía en su actual residencia estaba en contraste con aquello. La elegancia, la corrección, el orden, la armonía, y acaso sobre todo, la paz y tranquilidad de Mansfield volvían ahora a su recuerdo a todas horas del día, ante la preponderancia de todo lo contrario en el hogar de Portsmouth. Vivir dentro de una constante algarabía era para una naturaleza y un temperamento delicados y nerviosos como los de Fanny, un mal que ninguna añadidura de elegancia o armonía hubiese llegado a compensar por entero. Esta era la mayor desdicha. En Mansfield jamás se oían ruidos de contienda, ni voces levantadas, ni explosiones abruptas, ni violentas amenazas. Todo seguía un curso regular, dentro de un orden placentero. A cada cual se le reconocía la importancia debida. Se tenían en consideración los sentimientos de cada uno. Si podía suponerse que faltaba ternura, el buen sentido y la buena educación suplían aquella falta. Y en cuanto a las pequeñas irritaciones que introducía tía Norris, eran breves, eran vagatelas, eran como una gota de agua en el océano comparadas con el incesante tumulto de su actual residencia. Aquí todos eran escandalosos, todas las voces eran estentorias, excepto tal vez la de su madre, que se parecía a la blanda monotonía de la de Lady Bertram, solo que perjudicada por el mal humor. Cualquier cosa que se necesitara se pedía gritos, y las criadas excusaban a gritos desde la cocina. De continuo se cerraban las puertas con estrépito. Nunca estaban las escaleras sin que alguien subiera o bajara por ellas. Nada se hacía sin alboroto. Nadie permanecía sentado en reposo y nadie podía imponer silencio al hablar. Al analizar las dos casas, tal como se le aparecían antes de terminar la primera semana, Fanny estuvo tentada de aplicarles la célebre sentencia del Dr. Johnson sobre el matrimonio y el celibato, diciendo que aunque Mansfield Park pudiera entrañar alguna pena, Portsmouth no podía entrañar ningún placer. Capítulo 40 No tenía Fanny poca razón al suponer que ahora no le llegarían las noticias de la señorita Crawford a un ritmo tan acelerado como al iniciarse su correspondencia. La siguiente carta de Mary llegó después de un intervalo decididamente más largo que la anterior, pero en cambio, no acertó al suponer que aquella pausa representaría un gran alivio para ella. Se había producido en su espíritu otra extraña revolución. Tuvo realmente una alegría al recibir la carta. En su actual destierro de la buena sociedad y alejada de todo aquello que solía interesarla, una carta de alguien que pertenecía al grupo donde vivía su corazón, escrita con afectuosidad y cierta elegancia, tenía que ser bien recibida. El argumento usual, alegando crecientes compromisos, servía de excusa por no haber escrito antes. Y ahora que he comenzado, decía a continuación, no valdría la pena que usted lea mi carta, pues al pie de la misma no irá ninguna pequeña dedicatoria de amor, ni irán las tres o cuatro líneas apasionadas del más rendido HC del mundo, porque Henry se encuentra en Norfolk. Sus asuntos le llamaron a Evering Home hace diez días, y tal vez fingió que le llamaban, por aquello de viajar al mismo tiempo que usted lo hacía. Pero el caso es que allí está, y dicho sea de paso, su ausencia puede explicar bastante la negligencia de su hermana en escribir, pues no ha habido ningún, bueno Mary, cuando escribes a Fanny, no es hora de que escribas a Fanny que me spoileara. Al fin, después de varias tentativas para encontrarnos, he visto a sus primas, la querida Julia y la queridísima María. Ayer me encontraron en casa, y estuvimos muy contentas de volvernos a ver. Parecíamos muy contentas de vernos, y realmente creo que nos alegramos un poco. Tuvimos un sinfín de cosas que contarnos. Debo decirle qué cara puso la joven señora Rashworth cuando se mencionó el nombre de Fanny. Nunca me he inclinado a creer que ella carezca de serenidad, pero demostró no tenerla suficiente para sus necesidades de ayer. En el aspecto general, Julia era la que estaba más favorecida de las dos. Al menos después que salió a relucir el nombre de usted. María ya no se recuperó desde el momento en que hablé de Fanny, y de igual modo que lo haría una hermana. Pero se acerca el día en que la joven señora Rashworth podrá lucir bien. Nos mandó tarjeta de invitación a su primera fiesta, para el día 28. Entonces aparecerá en todo su esplendor, pues abre una de las mejores casas de Wimpole Street. Yo estuve en ella hace un par de años, cuando pertenecía a Lady Lassel, y la prefiero a casi todas las que conozco en Londres, y de seguro que María tendrá entonces la sensación de que, para decirlo con frase vulgar, ve recompensado su sacrificio. Henry no hubiera podido brindarle una casa semejante. Espero que lo tendrá presente y se conformará, lo mejor que pueda, con ser la reina de un palacio, aunque el rey parezca mejor en segundo término. Por lo que me han dicho y he conjeturado, el varón de Wildenheim continúa dedicando sus atenciones a Julia, pero no sé que ella haga nada para fomentar en serio esas ilusiones. Un pobre varón no es buena pesca, y no creo que pueda hacerlo en este caso. Pues quítele usted sus rentas y no le queda nada al pobre varón. ¿Qué diferencia puede representar el cambio de una vocal? Si sus rentas fuesen al menos iguales a su declamación. Su primo Edmund se mueve con lentitud, detenido tal vez por obligaciones parroquiales. Puede que haya alguna vieja en Thornton Ley sin a quien convertir. Prefiero no considerarme descuidada por una joven. Adiós, mi querida, dulce Fanny. Largase esta carta de Londres. Contésteme con una suficiente para alegrar los ojos de Henry. Cuando vuelva, envíeme una referencia de los gallardos capitanes que usted desdeña por él. Había en esta carta abundante materia para la meditación, especialmente para desagradables meditaciones. Y no obstante, con todo el desasosiego que proporcionaba la lectura, la ponía en contacto con los ausentes. Le hablaban de personas y cosas por las cuales nunca había sentido tanta curiosidad como ahora. Y contento hubiera estado de tener asegurado una carta como aquella todas las semanas. La correspondencia con Letty Bertram era su único asunto de mayor interés. En cuanto a las relaciones que podía contar en Portsmouth, para distraerla de las deficiencias de su hogar paterno, no había una sola familia dentro del círculo de amistades de sus padres que le causara la menor satisfacción. No veía a nadie en cuyo obsequio deseara vencer su propia reserva y timidez. Los hombres todos le parecían ordinarios, petulantes todas las mujeres, y unos y otras mal educados. Y tan pocos motivos de satisfacción daba como recibía al serle presentados nuevos, lo mismo que antiguos conocidos. Las jovencitas que al principio se acercaban a ella con cierto respeto, en consideración de que venía de la casa de un varón, pronto se ofendían por lo que calificaban de humos, pues como no tocaba el piano ni llevaba lujosas pellizas, en cuanto la habían observado mejor, no podían reconocerle ningún derecho de superioridad. El primer consuelo verdadero que tuvo Fanny, en compensación de los males del hogar, el primero que su conciencia pudo aprobar por completo y que le brindaba alguna perspectiva de estabilidad, fue un más exacto conocimiento de Susan y la esperanza de poder prestarle algún servicio. Susan siempre se había mostrado amable para con ella, pero el definido carácter de sus modales en general habían asombrado y alarmado, y hubo de pasar al menos una quincena para que empezara Fanny a comprender una disposición tan diferente de la suya propia. Susan veía que muchas cosas iban torcidas en su casa y deseaba enderezarlas, que una chiquilla de 14 años, guiada solo por su razón privada de apoyo, equivocase el método con que introducir la reforma no era de extrañar. Y Fanny se sintió pronto más dispuesta a admirar la inteligencia natural de quien, siendo tan joven, tenía una tan exacta visión de las cosas que a censurar con mucha severidad los defectos de comportamiento a que la conducía en dicha cualidad. Susan no hacía más que obrar de acuerdo con las mismas verdades y persiguiendo el mismo orden, que suscribía el criterio de la propia Fanny, pero que ésta, debido a su temperamento más condescendiente y resignado, no hubiera sido capaz de defender. Susan procuraba ser útil donde Fanny solo hubiera podido retraerse y llorar. Y de que Susan prestaba una utilidad, pudo Fanny darse cuenta de que las cosas, aún con lo mal que marchaban, peor hubieran sido sin tal intervención. Y de que lo mismo a su madre que Betsy se veían frenadas en su tendencia a ciertos excesos de abandono y vulgaridad, ciertamente ofensivos. En toda controversia con su madre, Susan llevaba siempre la ventaja a punto de razón, y nunca era de ver una terneza maternal para sobornarla. El ciego cariño, que tanto daño suscitaba a su alrededor, nunca lo había ya conocido. No existía gratitud por unas ternuras pasadas o presentes que la ayudara a soportar mejor las prodigadas con exceso a los otros. Todo esto se hizo gradualmente evidente, y Susan fue apareciendo a los ojos de Fanny como un motivo de respeto y compasión a la vez. Que sin embargo era incorrecto su proceder, muy incorrecto a veces, sus recursos con frecuencia más elegidos e inoportunos, y su actitud y lenguaje muy a menudo indefendibles, Fanny no podía dejar de apreciarlo. Pero empezó a abrigar la esperanza de que todo ello podría corregirse. Veía que Susan la respetaba y deseaba ganarse su buena opinión, y no obstante lo nuevo que era para Fanny cualquier cosa parecida al ejercicio de una autoridad, no obstante lo nuevo que era para ella imaginarse capaz de guiar o enseñar a alguien, tomó la resolución de hacer a Susan eventuales insinuaciones y tratar de darle, en su beneficio, unas nociones más justas del respeto que era debido a cada cual, así como de lo que sería en ella un proceder más discreto, cosas que la educación de Fanny, más favorecida, había inculcado a su espíritu. Su influencia, o por lo menos, su conocimiento y uso de ella, se originó mediante un acto de bondad para con Susan, el cual, después de muchas vacilaciones impuestas por sus escrúpulos de delicadeza, decidió llevar a cabo. Muy al principio se le había ocurrido que una pequeña suma de dinero podría, tal vez, restablecer para siempre la paz en la penosa cuestión del cuchillo de plata, que se disputaban ahora de continuo. Y los caudales que ella poseía, su tío le dio 10 libras al partir, hacían que pudiera ser tan generosa como deseaba. Pero estaba tan poco habituada a hacer favores, excepto a los pobres de solemnidad, era tan inexperta en cuanto a representarse corregir males o conferir beneficios entre sus iguales, y estaba tan temerosa de dar la sensación de que se elevaba un plano de gran señora dentro de su hogar, que necesitó algún tiempo para decidir si no sería una inconveniencia de su parte hacer tal regalo. Se decidió, sin embargo, al fin. Compró para Betsy un cuchillo de plata, que fue aceptado con gran ilusión, pues la particularidad de ser nuevo le daba sobre el otro todas las ventajas que pudiera desearse. Susan entró en plena posesión del suyo. Betsy declaró lindamente que teniendo ahora uno mucho más bonito nunca pediría el de su hermana, y ninguna queja fue elevada a su madre, igualmente satisfecha, cosa que Fanny había considerado casi imposible. La acción respondió por completo, suprimió totalmente un motivo de altercados domésticos, y fue el medio de que Susan le abriera el corazón, brindándole así un nuevo objeto para poner su amor y su interés. Susan demostraba tener delicadeza. Satisfecha como estaba de gozar en propiedad de aquello por lo que estuvo luchando lo menos dos años, temía, sin embargo, que el juicio de su hermana le fuera adverso, y que en el fondo le hiciera el reproche de haber batallado hasta el punto de hacer necesaria aquella adquisición para la tranquilidad de la casa. Su natural quedó de manifiesto. Reconocía sus excesivos recelos, se censuraba por haber puesto tanto empeño en la contienda, y a partir de aquel momento, Fanny, comprendiendo el valor de su buena disposición, y notando lo muy inclinada que estaba a consultar su opinión y someterse a su criterio, empezó de nuevo a sentir la bendición del efecto, y a concebir la esperanza de ser útil a un entendimiento tan necesitado de ayuda y tan merecedor de ella. Le dio consejos, consejos demasiado justos para que pudiera ponerles resistencia a una mente sana, y los daba además con tanta suavidad y consideración que no hubiesen podido irritar a un carácter imperfecto, y tuvo la dicha de observar con frecuencia sus buenos efectos. No esperaba más, quien teniendo en cuenta lo obligado y prudente que era mostrar sumisión y tolerancia, veía también, con perspicacia inspirada en una afinidad de sentimientos, todo lo que a menudo había de resultar intolerable para una jovencita como Susan. De lo que más llegó pronto a maravillarse, fue no de que ciertas provocaciones hubiesen llevado a Susan a mostrarse irrespetuosa y tolerante a pesar de su buen criterio, sino de que ese buen criterio, ese magnífico sentido pudiera existir en ella, y de que crecida en medio del abandono y el error, tuviera unas ideas tan justas acerca de lo que sería propio. Ella que no había tenido un primo Edmund que dirigiera sus pensamientos o fijara sus principios. La mayor intimidad así iniciada entre ellas fue para ambas una ventaja principal. Permaneciendo las dos arriba, en su habitación se ahorraban una buena parte de los alborotos domésticos. Fanny tenía paz y Susan aprendió a considerar que no era una desgracia emplearse en algo con tranquilidad. Allí no tenían calefacción, pero esto era una privación familiar, hasta para Fanny, y la sufría mejor porque le recordaba su cuarto del este. Era el único punto de semejanza. En cuanto al espacio, luz, mobiliario y vista, nada de común había entre las dos habitaciones. Y a menudo exhalaba un suspiro recordando sus libros, cajas y demás alicientes de aquel rincón. Progresivamente, las dos jovencitas llegaron a pasar la mayor parte de todas las mañanas en el piso alto, dedicándose solo al principio a hacer labores y charlar. Pero después de unos días, el recuerdo de dichos libros se hizo tan incoercible y acuciante que Fanny no tuvo más remedio que tratar de conseguir nuevamente algunos. No lo sabía en casa de su padre, pero la riqueza es fastuosa y osada, y parte de la de Fanny halló su campo de aplicación en una librería circulante. Se hizo suscriptora, asombrándose de ser algo impropia persona, asombrándose de sus propios actos en todos los sentidos, ser una arrendadora, una seleccionadora de libros, y proponerse el mejoramiento de alguien con su elección. Pero así era. Susan nunca había leído nada, y Fanny ansiaba ser la partícipe de los primeros placeres que ella misma había sentido, e inspirarle una afición por la biografía y la poesía, que era lo que hacía sus delicias. Con esta preocupación esperaba, además, enterrar algunos recuerdos de Mansfield, que con demasiada facilidad se adueñaban de su mente si ocupaba tan solo sus dedos. Por aquellos días, especialmente, esperaba que le sería provechoso distraer sus pensamientos de una persecución de Edmund a su viaje a Londres, para donde, según le autorizaba información contenida en la última carta de su tía, sabía que había salido. No dudaba lo que iba a seguirse. La prometida notificación prendía sobre su cabeza. Las llamadas del cartero por la vecindad empezaron a constituir un cotidiano terror, y si leyendo podía ahuyentar la idea, siquiera por espacio de media hora, algo ganaba con ello. Capítulo 41 Había transcurrido una semana desde que supusiera a Edmund en Londres, y Fanny seguía sin saber nada de él. De este silencio cabía sacar tres consecuencias, entre las cuales fluctuaba su mente que consideraba, por turnos, como más probable la una que las otras. O su viaje se había quedado aplazado de nuevo, o no había tenido aún ocasión de hablar a solas con Mary Crawford, o era demasiado feliz para dedicarse a escribir cartas. Cuando Fanny llevaba unas cuatro semanas ausente de Mansfield, este punto lo tenía ya siempre presente y contaba todos los días. Y se disponía una mañana a subir como de costumbre al piso con Susan, las detuvo la llamada de un visitante, al cual comprendieron que no le sería dable esquivar debido a la presteza con que Rebecca acudió a la puerta, obligación que siempre le interesaba más que ninguna. Era la voz de un caballero, una voz que hizo palidecer a Fanny, al tiempo que el señor Crawford entraba en el recibidor. El buen sentido de Fanny siempre respondía cuando deberá ser arrequerido. De modo que fue capaz de presentar a su madre al visitante y de justificar que recordaba su nombre como el de el amigo de William, aunque previamente no se hubiera creído con valor para pronunciar una sílaba en tal momento. El saber que allí solo era conocido como el amigo de William representaba para ella algún sostén. Después de la presentación, sin embargo, y una vez sentados todos de nuevo, el espanto que la cometió al preguntarse a dónde podría conducir tal visita fue abrumador, hasta el punto de que creyó estar a punto de desmayarse. Mientras esforzaba por conservar el sentido, Henry, que al principio se le había acercado con el aire animado de siempre, desvió prudente y amablemente la mirada, dándole tiempo para recobrarse, a la vez que se dedicaba por entero a la madre, hablándole y préstandole su atención con la mayor cortesía y propiedad, y también con cierto grado de intimidad, o cuando menos de interés, resultando perfectos sus modales. Los de la señora Price estaban también en su mejor punto. Estimulada ante semejante amigo de su hijo, regulada por el deseo de darle una favorable impresión, se mostraba desbordante de gratitud, de auténtica gratitud maternal, y esto no podía resultar desagradable. Dijo que el señor Price había salido y lo lamentaba muchísimo. Fanny se había recobrado lo suficiente para decirse que ella no podía lamentarlo, pues a sus muchos motivos de inquietud se añadía el muy grave de su vergüenza por el lugar en que él la encontraba. Podía reprocharse de esta debilidad, pero no había reproche que sirviera para el caso. Estaba avergonzada, y más la hubiera avergonzado aún su padre que todo lo demás. Hablaron de William, tema que nunca podía cansar a la señora Price, y los elogios del señor Crawford fueron tan entusiastas como pudiera desearlo hasta el corazón de la misma madre. Esta se decía que en su vida había conocido un hombre tan agradable, y solo se asombró de que siendo tan importante y agradable, no hubiese rendido viaje a Portsmouth ni para visitar al almirante del pueblo ni al comisario, ni siquiera con la intención de llegarse a la isla o ver el arsenal. Ninguna de todas esas cosas, que ella siempre había considerado prueba de importancia o modo de emplear la riqueza, la habían traído a Portsmouth. Había llegado a última hora de la noche anterior, se proponía pasar allí un par de días. Se hospedaba en el Crown. Se había encontrado casualmente con uno o dos oficiales de la marina conocidos, pero su viaje no obedecía a ninguno de aquellos motivos. Después que hubo facilitado toda esa información, consideró que no era irrazonable suponer que podía dirigir la mirada y la palabra Fanny, y ella se sintió bastante capaz de tolerar lo uno y lo otro, y enterarse de que había pasado media hora junto a su hermana la víspera de su salida de Londres, de que ella le enviaba sus más efusivas expresiones de afecto, pero no había tenido tiempo de escribirle, de que él se consideró feliz de poder ver a Mary aunque solo fuese media hora, habiendo permanecido escasamente 24 en Londres, a su regreso de Norfolk y antes de partir de nuevo, de que Edmund se hallaba en la capital, donde permanecería unos días, según tenía entendido, de que no le había saludado personalmente, pero sabía que estaba bien y que había dejado bien a todos en Mansfield. Se enteró, en fin, de que Edmund almorzaría, lo mismo que el día anterior, con los Fraser. Fanny escuchó impasible hasta el último detalle mencionado. Es más, le pareció un alivio para su fatigado espíritu llegar a una certeza. Y las palabras, así, a estas horas estará ya todo arreglado, las dijo para sus adentros, sin traslucir más signo de emoción que un ligero rubor. Después de hablar otro poco de Mansfield, tema por el cual el interés de Fanny era bien manifiesto, Crawford empezó a insinuar lo oportuno de un inmediato paseo matinal. La mañana es deliciosa, dijo. Y en esta estación del año las mañanas radiantes se convierten tan a menudo en desapacibles que lo más prudente sería aprovecharlas sin demora. Pero como estas insinuaciones no consiguieron nada, acto seguido procedió a recomendar sin ambagues ni rodeos a la señora Price y a sus hijas que dieran un paseo sin pérdida de tiempo. Entonces llegaron a un acuerdo. Resultó que la señora Price casi nunca se asomaba siquiera a la calle, excepto los domingos. Manifestó que raramente podía, con tanta familia, disponer de un momento para salir a pasear. En tal caso, sugirió Henry, ¿no podría usted convencer a sus hijas para que aprovecharan este tiempo tan espléndido y concederme el placer de acompañarlas? La señora Price se mostró muy agradecida y condescendiente. Dijo que sus hijas vivían muy recluidas, que Portsmouth era una ciudad muy aburrida y casi nunca salían, y que le constaba que debían hacer algunas compras y les gustaría mucho tener ocasión para ello. La consecuencia fue que Fanny, por muy extraño que le pareciera, extraño, molesto y pesaroso, se encontró a los diez minutos caminando en dirección a High Street, acompañada de Susan y de Henry Crawford. Pronto vino a sumarse una nueva angustia a su angustia, una nueva confusión a su confusión. Pero apenas habían alcanzado High Street, se tropezaron con su padre, cuyo aspecto no era mejor por ser sábado aquel día. El hombre se detuvo, y a pesar de su facha poco distinguida, Fanny se vio obligada a presentarlo al señor Crawford. No podía ella dudar de la clase de impresión que recibiría Henry, seguro que sentiría vergüenza y disgusto a la vez. Pronto se alejaría de ella, y dejaría de sentir la menor inclinación por semejante boda. Y no obstante, a pesar de lo mucho que había deseado un remedio para aquel mal, era este una especie de remedio que resultaba casi peor que la enfermedad. Y creo yo que apenas encontraría una niña casadera en todo el Reino Unido, que no prefiriese resignarse con la desgracia de ser pretendida por un hombre inteligente, agradable, haberle ahuyentado por la vulgaridad de sus parientes más próximos. El señor Crawford no pudo seguramente observar a su futuro suegro con la menor idea de tomarle por modelo en el arte de vestir. Pero según Fanny instantáneamente y con gran alivio constató, su padre se mostró como un hombre muy diferente, un señor Price muy distinto en su comportamiento ante aquel forastero que le merecía el mayor respeto, a lo que era en casa, en el seno de la familia. Ahora sus modales, aunque no refinados, eran más que pasaderos. Eran gratos, animados, varoniles. Sus expresiones eran las de un padre afectuoso y de un hombre sensible. Su costumbre de hablar en voz alta quedaba muy bien al aire libre de la vía pública y no se le oyó un solo juramento. Tal fue su instintivo cumplido a las buenas maneras del señor Crawford y cualesquiera que en las consecuencias, la inmediata sensación de Fanny fue muchísimo más grata. El resultado de las cortesías entre ambos caballeros fue el ofrecimiento que hizo el señor Price de enseñar al señor Crawford el arsenal. Invitación que Henry, deseoso de aceptar como un favor lo que con tal intención se le brindaba, aunque había visto una y mil veces el arsenal y con la esperanza de estar así más tiempo junto a Fanny, se mostró muy dispuesto a aprovechar, ser agradecido, siempre que las señoritas Price no temieran fatigarse. O como de un modo u otro, se averiguase o se infiriese o al menos se las indujera a considerar que no sentían tal temor, decidieron ir todos al arsenal. Y de no haberlo evitado el señor Crawford, el señor Price les hubiera llevado allá directamente, sin la menor consideración a las compras que sus hijas debían efectuar en High Street. No obstante, Henry cuidó de que se les concediera ir a las tiendas que pensaban visitar, ya que para ello habían salido exprofeso. Y ello no les retardó mucho, porque Fanny era tan incapaz de suscitar impaciencias o hacerse esperar, que antes de que los caballeros, mientras permanecían a la puerta, pudieran hacer más que empezar a ocuparse de las últimas disposiciones navales, o establecer el número de navíos de tres puentes entonces en activo, sus acompañantes estaban ya dispuestos a reanudar la marcha. Terminadas las compras, emprendieron sin más rodeos el camino del arsenal. Y el paseo se hubiera efectuado, en opinión del señor Crawford, de un modo muy singular, de haberse dejado por entero en manos del señor Price la conducción del grupo, pues se dio cuenta de que no le importaba que las damiselas siguieran detrás sin alcanzarles, o intentándolo como pudieran, mientras ellos seguían adelante con paso acelerado. Consiguió introducir algunas mejoras ocasionales, aunque no del alcance deseado. No hubiera querido separarse en absoluto de ellas, y cuando en cualquier cruce o aglomeración el señor Price no hacía más que gritar, ¡Aquí, muchachas, aquí! ¡Ven! ¡Fran! ¡Zoo! ¡Tengan cuidado! ¡Estén a la mira! Él hubiera querido prestarle su personal asistencia. Una vez llegaron al arsenal, Henry empezó a confiar en la posibilidad de alguna conversación aparte con Fanny. Al ver que se les juntaba un colega aragán del señor Price, que acudía a dar su cotidiano vistazo al curso que seguían las cosas por allí, y que sin duda resultaría un compañero de charla más interesante que él para el padre de las niñas. Y en efecto, al cabo de unos momentos parecían ambos muy satisfechos paseando juntos de un lado para otro y discutiendo asuntos de mutuo e inagotable interés, mientras los jóvenes se sentaban en las cuadernas del astillero o hallaban asiento a bordo de algún navío de las gradas de construcción, que todos fueron a ver. Fanny estaba, muy convenientemente para él, necesitada de descanso. Crawford no hubiese podido desearla más fatigada o más dispuesta a sentarse, pero sí hubiese deseado verse libre de la hermanita. Una chiquilla avispada de la edad de Susan era la peor tercera persona del mundo. Era exactamente lo contrario de Lady Bertram, todo ojos y todo oídos. Ante ella no había manera de enfocar la cuestión principal. Hubo de contentarse con mostrarse simpático en común, dejar que Susan tuviera su parte de diversión y permitirse, de vez en cuando, una mirada o una insinuación a Fanny, mejor enterada y más en el caso. De lo que más habló fue de Norfolk. Había pasado allí una temporada y todo iba adquiriendo una mayor importancia gracias a sus actuales proyectos. Un hombre como él no podía venir de ningún lugar, de ningún medio social, sin traer consigo algo divertido. Sus viajes y sus relaciones, todo era aprovechable y Susan se entretenía de un modo totalmente nuevo para ella. Para Fanny, el relato contenía algo más que la accidental amenidad de las reuniones a que él había asistido. Sus palabras explicaban el particular motivo, que mereció la aprobación de Fanny de su viaje a Norfolk, incitado en aquella época del año. Había ido realmente para activarse en cuestiones de interés, como la renovación de un arriendo, del cual dependía el bienestar de una numerosa, y creía él, industriosa familia. Había sospechado que su apoderado llevaba algún asunto bajo mano, que intentaba predisponerle contra personas merecedoras de todo respeto, y había determinado ir personalmente a investigar a fondo la realidad del caso. Había ido, su desplazamiento había sido más beneficioso aún de lo que había previsto, había sido útil a más personas de las que comprendiera su plan inicial, y ahora podía felicitarse por ello, y sentía que al cumplir un deber había asegurado una porción de gratas reminiscencias para su espíritu. Se había presentado a varios arrendatarios que nunca había visto hasta entonces. Había empezado a saber de la existencia de chozas, que a pesar de hallarse dentro de su misma propiedad, no conocía aún. Esto era ser puntería, y buena puntería sobre Fanny. Era un gusto oírla hablar tan decorosamente. En esto se había portado como debía. Ser el amigo de los pobres y los oprimidos. Nada podía ser tan grato para ella, y estaba a punto de obsequiarle con una mirada de aprobación, que él mismo se encargó de anular al añadir algo demasiado intencionado, relativo a su esperanza de tener pronto una asistencia, una persona amiga, una guía para todos sus planes de utilidad o caritativos a desarrollar en Evering Home. Alguien quisiera de Evering Home, y todo lo relacionado con este lugar, algo más querido aún de lo que siempre fuera. Ella volvió a la cabeza, deseando que él no siguiera por aquel camino. Sentíase dispuesta a conceder que Henry tal vez tuviera mejores cualidades de las que ella había supuesto. Empezaba a considerar la posibilidad de que al fin se convirtiera en una buena persona, pero era y siempre sería totalmente incompatible con ella, y no debía pensar en ella. Henry se dio cuenta de que ya había dicho bastante sobre Evering Home, de que mejor sería cambiar de tema, y volvió a Mansfield. No hubiese podido elegir mejor, era un tópico a propósito para atraerse de nuevo la atención y la mirada de Fanny casi al instante. Constituía para ella una auténtica satisfacción oír hablar de Mansfield. Por llevar ahora tanto tiempo separada de cuantos conocían el lugar, la voz que le mencionaba le pareció la de un verdadero amigo, dando lugar a sus vehementes exclamaciones en alabanza de sus bellezas y delicias, y con el honroso tributo que tocó a sus moradores, le brindó a ella la oportunidad de solazar su espíritu en el más encendido elogio, de hablar de su tío como el ser más inteligente y bueno, y de su tío atribuyéndole el más dulce de los dulces caracteres. También él sentía un gran afecto por Mansfield, así lo decía. Miraba al porvenir con la esperanza de pasar mucho, muchísimo tiempo de su vida allí, siempre allí o en sus inmediaciones, en especial proyectaba pasar allí un verano y otoño muy felices aquel mismo año. Notaba que sería así, estaba seguro de ello, un verano y un otoño mil veces superiores a los últimos, dentro de un medio igualmente animado, entretenido, social, pero en unas circunstancias de indescriptible sublimidad. Mansfield, Sutterton, Thornton Lacey, prosiguió. ¿Qué sociedad abarcarán esas casas? ¿Y acaso puede agregarse una cuarta por San Miguel? Un pequeño pabellón de casa en esas inmediaciones de todos tan queridas. Porque en cuanto a compartir Thornton Lacey, como una vez insinuó a Edmund Bertram con buen humor, creo prever dos inconvenientes. Dos inconvenientes auténticos, encantadores, insuperables como objeción a ese plan. Fanny cayó por doble motivo, aunque pasada la ocasión, lamentara no haberse esforzado por conocer una mitad de lo insinuado por Henry y no haberle animado a decir algo más de su hermana Mary y de Edmund. Era un tema del cual debía acostumbrarse a hablar, y la debilidad de querer eludirlo pronto sería en ella algo imperdonable. Cuando el señor Price y su amigo hubieron visto todo lo que quisieron o tuvieron tiempo de ver, los demás estaban dispuestos a regresar, y durante el paseo de vuelta, Crawford consiguió un minuto de charla privada con Fanny, a la que pudo decir que el único asunto que le traía Portsmouth era verla a ella, que había acudido por un par de días por ella, y nada más que por ella, porque no podía soportar una tan larga y absoluta separación. Esto apenó a Fanny, la apenó de veras, y no obstante, a pesar de esto y de las otras dos o tres cosas que hubiera preferido que él no dijera, le consideró en total muy mejorado desde la última vez que lo había visto. Era mucho más delicado, considerado y atento para con los sentimientos de los demás, de lo que jamás se había mostrado en Mansfield. Nunca le había parecido tan agradable, tan cerca de resultarle agradable. Su conducta respecto del señor Price no podía ofenderle, y en el caso que hizo de Susan había algo particularmente correcto y amable. Decididamente, había mejorado. Fanny deseaba que hubiese transcurrido ya el día siguiente, deseaba que él hubiese venido tan solo por un día, pero no lo pasó tan mal como esperaba. ¿Era tanto el placer de hablar de Mansfield? Antes de separarse, ella tuvo que agradecerle otra bondad, y no pequeña. Su padre le pidió que les hiciera el honor de acompañarles en la comida, y Fanny tuvo solo tiempo para un escalofrido de horror antes de que él manifestara su imposibilidad de aceptar, por haber contraído un compromiso con anterioridad. Se había comprometido ya para aquel día, y para el siguiente. Se trataba de la invitación de un amigo que encontró en el Crown, y no podía negarse. Sin embargo, tendría el honor de visitarles de nuevo al día siguiente, etc. Y así se despidieron, sintiendo Fanny una verdadera felicidad por haberse salvado de tan terrible amenaza. Tenerle allí, integrando semejante reunión familiar en torno a la mesa durante la comida, hubiera sido horroroso. Los guisos de Rebeca, el servicio de Rebeca, el modo de comer de Betsy, sin contención y cogiéndolo todo a su antojo, era algo a lo que Fanny no estaba bastante hecha todavía para que sus comidas pudieran ser a menudo tolerables. Pero ella era refinada tan solo por delicadeza natural, mientras él se había educado en escuela de lujo y cibaritismo. Capítulo 42 El día siguiente, acababan los Price de salir para la iglesia cuando de nuevo apareció el señor Crawford. No les alcanzó con el único objeto de saludarles, sino para juntarse a ellos. Le pidieron que les acompañase a la capilla de la guarnición, que era exactamente lo que él quería, y allá fueron todos juntos. Ahora podía verse a la familia en su aspecto favorable. La naturaleza les había conseguido una cantidad de belleza nada despreciable, y el domingo se encargaba siempre de vestirles con las galas de sus más limpias epidermis y sus mejores trajes. El domingo siempre traía este consuelo a Fanny, y en esta ocasión era mayor que nunca. Su pobre madre no parecía tan indigna de ser hermana de Lady Bertram como era capaz de parecer. Con frecuencia le oprimía a Fanny el corazón pensar en el contraste que ofrecían la una respecto de la otra. Pensar que donde la naturaleza había puesto tan poca diferencia, las circunstancias hubieran puesto tanta, y que su madre, tan hermosa como Lady Bertram, y algunos años más joven, tuviera una apariencia mucho más desgastada y mustia, tan desalentada, tan desaliñada, tan abandonada. Pero el domingo la convertía en una muy apacible y tolerable señora Price, cuando salía a la calle con su bonita colección de criaturas, dándose un pequeño respiro al cabo de una semana de cuidados, sin descomponerse más que en el caso de ver a sus hijos correr hacia un peligro o si Rebecca pasaba por su lado con una flor en el sombrero. En la capilla hubo de dividirse el grupo, pero el señor Crawford tuvo buen cuidado de no quedar separado en la fracción femenina, y a la salida continuó todavía con ellos, agregándose al paseo familiar por la muralla. La señora Price daba su paseo semanal por la muralla todos los domingos con buen tiempo, a lo largo de todo el año. Siempre iba allí directamente una vez terminada la función matinal, para no regresar a casa hasta la hora de comer. Era su lugar público, allí encontraba a sus conocidos, se enteraba de algunas noticias, hablaba de las malas que eran las criadas de Portsmouth y cobraba ánimos para los seis días siguientes. Allá se dirigieron pues, sintiéndose el señor Crawford muy feliz por considerarse especialmente encargado de atender a las niñas de Price, y poco tiempo llevaban paseando, sin que apenas se dieran cuenta. No hubiesen podido decir cómo, Fanny no podía creerlo. Él se había situado ya entre las dos y había enlazado un brazo de cada uno a los suyos, sin que ella supiera evitarlo o poner término a aquella situación. Esto la tuvo inquieta durante un rato. No obstante, lo mismo el día que el espectáculo que se abría a sus ojos brindaban encantos que no podían dejar de pesar en su ánimo. El día era singularmente delicioso. Era marzo en el calendario, pero era abril en la templada atmósfera, la suave y constante brisa, el radiante sol, que en ocasiones se nublaba por un minuto. Y todo parecía tan hermoso bajo el influjo de aquel cielo, persiguiéndose los juegos de sombras proyectadas sobre los bancos de Speedhead y más allá, en la isla, con los matices siempre cambiantes del mar, entonces en su creciente, danzando jubiloso y quebrándose en la escollera con un rumor tan grato. Todo ello brindaba a Fanny una combinación de encantos tan maravillosa que poco a poco llegó casi a olvidarse de las circunstancias en que le era dado gozarlos. Es más, de no haber tenido aquel brazo en que apoyarse, pronto lo hubiera necesitado, pues carecía de fuerzas para vagar de aquel modo durante dos horas, al darse el caso como generalmente ocurría, tras una semana de inactividad. Fanny empezaba a acusar el efecto de haber suspendido su ejercicio habitual y regular. Había perdido fondo en cuanto a su salud desde su llegada a Portsmouth, y de no ser por el señor Crawford y el magnífico tiempo, pronto se hubiera rendido en aquella ocasión. El hechizo del día y del paisaje lo acusaba él lo mismo que ella. A menudo se detenían obedeciendo un mismo gusto y sentimiento, y se apoyaban en el muro durante unos minutos para mirar y admirar. Y considerando que él no era Edmund, no pudo menos Fanny de reconocer que era bastante sensible a los encantos de la naturaleza y muy hábil para expresar su admiración. Ella se abandonaba de vez en cuando un dulce arrebato, circunstancia que él pudo aprovechar en alguna ocasión para mirarla al rostro. Y el resultado de tales observaciones fue la afirmación de que su rostro, aunque tan cautivador como siempre, no aparecía tan lozano como debía estar. Ella dijo que se encontraba muy bien, no gustándole que pudiera suponerse otra cosa. Pero en su apreciación de conjunto, él quedó convencido de que su actual residencia no podía satisfacerla, y por lo tanto no podía ser saludable para ella. Y empezó a mostrar impaciencia por un pronto regreso de Fanny a Mansfield, donde la felicidad de ella y la de él al verla habría de ser mucho mayor. Ya llevo un mes aquí, ¿no es cierto? No, no un mes completo. Mañana hará cuatro semanas que abandoné Mansfield. Es usted en extremo escrupulosa y honrada en sus cuentas. A eso yo lo llamaría un mes. No se cumplirá hasta el martes al atardecer. Y se trata de una visita de dos meses, ¿no es cierto? Sí, mi tío habló de dos meses, supongo que no será menos. ¿Y cómo va a efectuar el regreso? ¿Quién vendrá a recogerla? No lo sé, todavía nada me ha comunicado referente a esto mi tía. ¿Acaso me quede más tiempo? Puede que no convenga recogerme exactamente el término de los dos meses. Tras una breve reflexión, el señor Crawford replicó, Conozco Mansfield, conozco sus costumbres y conozco sus defectos respecto a usted. Conozco el peligro de que la echen al olvido, hasta el punto de sacrificar su bienestar a la imaginaria conveniencia de un solo ser de la familia. Me doy cuenta de que pueden dejarla aquí semana tras semana, en tanto a Sir Thomas no le sea posible disponerlo todo para venir él mismo o enviar a la sirvienta de su cuñada, sin que ello envuelva la más leve alteración del programa que pueda haber establecido para el trimestre siguiente. Esto no puede ser. Dos meses es mucho tiempo. Seis semanas creo que bastarían. Hablo en consideración a la salud de su hermana. Agregó dirigiéndose a Susan. Pues opino que este confinamiento en Portsmouth no puede favorecerla. Ella necesita constante ejercicio y buen aire. Cuando usted la conozca también como yo, dudo que estará de acuerdo en que le es indispensable y nunca debería permanecer tanto tiempo alejada del aire puro y la libertad del campo. Por lo tanto, hablando de nueva Fanny, si nota que se siente peor y surge alguna dificultad para su vuelta a Mansfield, sin aguardar a que se cumplan los dos meses. A este extremo no debe concederle la menor importancia. Si se siente aunque solo sea un poquito más floja o abatida de lo normal, solo debe ponerlo en conocimiento de mi hermana, insinuárselo tan solo. Ella y yo acudiremos inmediatamente y la devolveremos a Mansfield. Ya sabe usted la facilidad y el placer con que lo haríamos. No ignora la ilusión a que ello daría lugar. Fanny le dio las gracias, pero trató de tomarlo a broma. Lo digo muy en serio, replicó Henry. Como usted sabe perfectamente, y espero que no ocultara usted cruelmente cualquier tendencia a una indisposición. No, no hará usted eso. No podría hacerlo, pues tan solo mientras diga usted positivamente en todas las cartas dirigidas a Mary, sigo bien, y yo sé que no puede usted decir ni escribir una mentira, solo mientras así lo haga consideraremos que no se resiente su salud. Fanny le dio las gracias otra vez, pero estaba impresionada y afligida hasta tal punto que le fue imposible decir gran cosa y ni siquiera estaba segura de lo que debía decir. Esto ocurrió hacia el final del paseo. Henry las acompañó hasta el último instante, sin dejarlas, hasta que ya en la puerta de la casa comprendió que iban a comer y se despidió pretextando que la esperaban en otra parte. Desearía verla menos fatigada, dijo, reteniendo todavía a Fanny cuando los demás ya habían entrado. Desearía dejarla con mejor salud. ¿Puedo hacer algo por usted en Londres? Tengo medias intenciones de volver pronto a Norfolk. No estoy satisfecho de Madison. Estoy seguro de que todavía procura engañarme, si puede, e intenta poner a un primo suyo en cierto molino que yo tengo destinado a otra persona. Tendré que ir y entenderme directamente con él. He de hacerle saber que no me dejo embaucar en el sur de Evering Home más que en el norte, que en adelante seré yo el dueño de mi hacienda. Antes no fui bastante explícito con él. El daño que un hombre como ese hace una heredad, tanto respecto a la fama de su jefe como al bienestar de los pobres, es algo inconcebible. Casi estoy decidido a volver a Norfolk enseguida y arreglarlo todo de modo que no se preste a más extravíos. Madison es un individuo inteligente. No me propongo desplazarlo, con tal de que él no intente desplazarme a mí. Pero sería tonto dejarme engañar por un hombre que no tiene sobre mí ninguna autoridad, y peor que tonto dejar que me introdujera allí a un sujeto desalmado y opresor, en vez de un hombre honrado, a quien ya di media palabra. ¿No sería peor que tonto? ¿Debo ir? ¿Me lo aconseja usted? Se lo aconsejo. Usted sabe perfectamente lo que está bien. Sí. Cuando me da usted su opinión, siempre sé lo que está bien. Su juicio es mi regla de conducta. Oh, no. No diga usted eso. Todos llevamos en nosotros mismos un guía mejor de lo que pueda hacerlo otra persona. Adiós. Deseo que tenga mañana un buen viaje. ¿No hay nada que pueda hacer por usted en Londres? Nada. Se lo agradezco muchísimo. ¿No tiene ningún encargo para nadie? Mis afectuosos saludos para su hermana, se los ruego. Y cuando vea a mi primo, a mi primo Edmund, desearía que tuviera la amabilidad de decirle que supongo que no tardará en recibir noticias suyas. Pierda cuidado. Y si se muestra perezoso o negligente, yo mismo le escribiré sus excusas. No pudo decir más, pues Fanny dio a entender que no estaba dispuesta a que la retuviera por más tiempo. Estrechó su mano, la miró y se fue. Él fue a entretener el tiempo como pudo durante las tres horas siguientes, con otras amistades, hasta que el mejor ágape que una fonda importante pueda ofrecer estuvo dispuesto para deleite de los comensales. Ella entró inmediatamente en busca de su comida, mucho más frugal. Muy distinto era el carácter de sus respectivos menús. Y de haber tenido el conocimiento de las muchas privaciones, además de la del ejercicio, que ella padecía en casa de sus padres, se hubiera maravillado de que su aspecto no fuera mucho peor de lo que había advertido. Estaba tampoco hecha a los budines de Rebeca, a los gigotes de Rebeca, servidos a la mesa, como así ocurría con aquel acompañamiento de platos medio limpios y cuchillos y tenedores ni medio limpio siquiera, que muy a menudo se veía obligada a diferir su más grata comida hasta que podía mandar por la tarde a sus hermanos a comprar galletas y bollos. Habiéndose criado en Mansfield, era ya muy tarde para curtirse en Portsmouth. Y aunque Sir Thomas, de haberlo sabido todo, hubiese podido considerar que su sobrina se hallaba en el camino más prometedor para rendirse, acosada por las necesidades del cuerpo tanto como por las del espíritu, a una justa apreciación de la buena compañía y buena forma del señor Crawford, probablemente hubiera temido llevar más lejos su experimento, a menos de exponer a Fanny a morir en la cura. Fanny quedó abatida para todo el resto del día. Aunque estaba relativamente segura de que no volvería a ver al señor Crawford, no podía evitar aquella postración. Era separarse de alguien que tenía el carácter de persona amiga, y aunque bajo un aspecto se alegraba de su partida, le parecía ahora como si la hubiese abandonado todo el mundo. Era una especie de renovada separación de Mansfield, y no podía pensar que él regresaba a Londres y con frecuencia partiría con Mary y Edmund sin que le invadiera un sentimiento tan semejante a la envidia que se aborrecía a sí misma por darle cobijo. Su melancolía no se vio aminorada por nada de lo que ocurría a su alrededor. Un par de amigos de su padre pasaron allí la larga, interminable velada, como sucedía siempre que su padre no iba a reunirse con ellos. Y desde las seis hasta las nueve y media, el ruido y el croc se dieron casi sin tregua. Se sentía muy abatida. La asombrosa mejora que seguía imaginando en Henry era lo que más cerca estaba de proporcionarle algún consuelo dentro de la corriente de sus pensamientos. Al no tener en cuenta lo distinto del medio en que poco a poco le había visto, ni lo mucho que podía atribuirse a efecto de contraste, estaba completamente convencida de que ahora era mil veces más delicado y considerado para con los demás que antes. ¿Y si así eran las cosas pequeñas, no había de serlo en las grandes? Viéndole tan ansioso porque ella no se perjudicase en su salud y bienestar, tan sensible como ahora se mostraba y en realidad parecía, no podía justamente suponerse que no seguiría mucho tiempo persistiendo en su empeño tan agobiante para ella.